Emotivo propuesto por ambos técnicos Polémicos, con errores para los dos equipos Empieza Universitario dando esa señal de alerta Esa dupla toma de Flores con Ruiz Díaz Un buen partido La sociedad entre Ruiz Díaz con Flores Causó mucho estrago a la defensa de San Martín Un partido bien jugado por los dos equipos Acá estamos viendo el gol que demora más de 30 minutos Perea se la da bien a Silvio Este penal, que es un forcejeo ¿Qué hay en el fútbol? Que amerita una tarjeta amarilla a Romeo Y se ponía 2 a 0 Magnífica la ejecución, polémica el fallo Y ahí viene la remontada de la U Yo pienso que Flores fue el mejor jugador Para mí del partido Porque tuvo el empuje, tuvo la actitud De contagiar a los jugadores Y acá provoca esta Porque si se van con 2 a 0 al entretiempo El camarín es diferente El replanteo era diferente Caía de Maduro que tenía que venir Cristófer González Después eso, las cuagas Pero acá, este gol es claro Schuller en un gran partido y una gran acción Y es un error también de Galés Ahí viene también la jugada que la hizo Toñito Que pasa el medio campo y se la da Y este de media vuelta, rápido Un golazo Que la cruza arriba, y era el 2 a 2 Y ahí ya se veía venir Y este es un buen gesto técnico Otra gran jugada de Rui Díaz Y bote alto, gran técnica de este Cristófer González Que para mí el ingreso fue clave Y apareció la garra crema También Por eso el abuelo ¡Suscríbete al canal!